El gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a la reactivación del sector educativo de manera gradual, progresiva y segura bajo el esquema de alternancia. Hoy, 83 de las 96 secretarías de educación del país ya iniciaron procesos de alternancia que combinan el aprendizaje en casa y la presencialidad, acompañados de estrictos protocolos de bioseguridad, para así brindar a los estudiantes del país una educación de calidad que priorice su salud física, mental y emocional. Le estamos mostrando al departamento y a Colombia que es posible iniciar este proceso de una manera segura. Les quiero agradecer de verdad que crean en este proceso, que crean en lo que estamos haciendo, que no es nada más ni nada menos que respetar los derechos de los niños. Ya están aprobadas las 24 instituciones educativas públicas, 35 sedes y también las privadas en Itaúí, para que empiecen la alternancia. Estamos convencidos de que la educación debe continuar, que es abrir la puerta a las oportunidades. Es posible garantizar el derecho a la educación con calidad en medio del ejercicio de alternancia. Hay que implementar, hay que empezar. Felices de un nuevo comienzo. Con mucha iniciativa, con nuevas estrategias para poder estar aquí con los estudiantes. Muy emocionante poder volver a trabajar con ellos. Este es un gran reto que debemos asumir desde la educación, para apoyar nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Los niños necesitan estar en los colegios. Y el regreso a clase me parece bacano porque extrañaba a los alumnos, a los profesores. Ya me hacían falta. Estoy muy feliz de regresar al colegio. La alternancia es vital para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y gracias a este trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los territorios y la comunidad educativa, el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas es una realidad. Todos unidos por la alternancia. ¡Unidos por la alternancia!